¡Suscríbete al canal! Los mejores clips que han hecho Así que, pues vamos a ver cómo les ha quedado, ¿no? Comenzamos con este de tech de cartón O sea, no es tech de cartón O sea, es el Gohan Beast Pero pues está enviado por tech O sea, es a lo que me refiero, chicas Es a lo que me refiero Está bonito, está chulo Está chévere, está chévere A mí me gusta A mí me gusta el dibujo Fíjate que está coloreando O sea, no lo terminó de colorear Ahí dice que ahí lo vamos coloreando Así que le está quedando chévere, güey Le está quedando chévere Y ya nomás Y ya nomás La fusión Pero Según yo es la fusión de Cooler y Broly Porque tiene el pantalón de Broly No es cierto, güey No No sé, güey Parece la fusión de Cooler, Yanemba y Broly Para mí es la fusión de Cooler, Yanemba y Broly Hace mucho había hecho una fusión con este hit Pero ahora es la fusión de este Bueno, yo creo que es la fusión de estos tres chances Estoy equivocado Pero está chido el dibujito Mira este, güey Bueno, este no está terminado Este de David Raptor Creo que es de Swozy O es de Silk A lo mejor es lo mismo No estoy seguro Pero está padre, güey Me gusta su personaje Vamos a terminar Porque según yo sale más adelante La versión completa Esta es la versión preliminar Así el boceto El borrado El borrador, perdón El borrador Vamos a verlo más adelante Mira este de Vito Vito115 Creo que es Javironix, ¿no? Vito115 me suena a Javironix Pero no estoy seguro Lo que sí es de que su personaje está chévere Lastimosamente como está en chiquito No lo puedo ver Pero... Bueno, sí lo puedo ver Pero se ve muy chiquito ¡Se ve muy chiquito! Mira este Este de Ale está bien padre Es de Swozy De su personaje Su personaje de Shinover 2 Está chido Está mamalón, güey Me gusta la cicatriz Creo que su personaje también la tiene No estoy muy seguro Lo que sí es de que el peinadito Así es fiel a él También la armadura Digo, la armadura no se aprecia tanto Por la posición Pero sí se nota que tiene la armadura La armadura característica de Lale Esta es Oni Bianca Por parte de Mónica O sea, otro Aussie de ella Que está muy chévere Aquí está su versión Oni Está muy padre Por cierto, no es lo mismo Oni Que Oni Que conste claro O sea, no es lo mismo Oni Que Oni O sea, ustedes no lo saben Yo tampoco sé cuál es la diferencia Pero es distinto Es distinto Estos dibujos son muy baneables Estos dibujos están muy padres Pero están muy baneables Qué bueno que no le estoy haciendo zoom Está muy bonito Este está chistosón Y este creo que es una versión Una versión acá de Broly Más chistosa Está padre los dibujos Pero lastimosamente No se lee No se lee Porque la pantalla no me deja leerlo Ahora sí, acá está la versión completa Del Aussie de David Raptor Yo les dije que estaba padre Yo les dije Ahí tiene su buen ninjato Creo que es un ninjato Por el diseño Y el tamaño Parece un ninjato Y como su personaje tiene mascarita Tendría sentido Según yo Me recuerda mucho a Silk A Silk de Spider-Man Si no saben quién es Silk Acá les pongo una imagen de fondo Si me acuerdo Si no, pues les pongo ahí el texto Y si tampoco me acuerdo ponerles el texto Pues Silk de Spider-Man Es como otra de Spider-Man O sea Una del mismo universo de Peter Parker Pero en mujer Y muy waifu Por Dios Mira aquí está la versión de Vito115 Pero así en grandote Me hizo el favor de postearlo en grandote Para este video seguramente Sí, sí, sí Claro que sí Está muy chido Me gusta Me gusta el detallito de las lentes O sea Es una versión chibi De su avatar Y en rojo Está muy padre Me gusta cuando hacen versiones Bueno me gustan los dibujos Que hacen de por sí Pero en chibi me gustan más Se ven muy simpáticos No manches Este de Mónica De su Aussie En versión normal Y este Aussie En versión no sé Versión Versión Puka o algo así Está chistoso Bueno es que no También podría ser versión anime Pero de otro estilo O sea No sé Y Studio Ghibli Pero no se parece en nada No sé qué tipo de diseño sería Pero está chistoso Está chistoso Está muy padre Le quedó muy bonito Muy bonito coloreado Y bueno digital también De hecho está en formato Creo que se llama PNG Según yo si es formato PNG Porque mira No tiene fondo Eso está muy padre Esos dibujos me encantan No mames Este de 21 No hombre papá Con lo que me gusta 21 Y esta versión de 21 Mira No hombre papá Si pudiera le Bueno de hecho Creo que ya le di like Ahí está Ya le di like El buen like Si se lo merece Si se lo merece Está muy bonita Muy bonita Mira este Que es No sé si es Corgana Es una fusión Creo que es una fusión Entre Corgana Y No no Creo que Corgana Es la fusión No estoy muy seguro Pero lo hizo Dani Creo que es una fusión Entre el personaje de él Y el de Pablinsky Está muy chido Muy chido Yosha Con la pose de Vegito Y su grito característico Está Está muy muy bien hecho Muy padre Muy bonito dibujo Es que aquí en el server Tenemos puro dibujante Estrella Puro star talent Mira nomás Mira nomás el talent No vi de quien era Pero mira nomás el talent Está Está muy talentoso Quien dibuja Estos de De Mónica También También hechos por ella De sus personajes De hecho para el lore De De Bianca Está Está muy bonito Bueno está muy padre el lore Pero están muy bonitos los dibujos De verdad me gustaron Tipo manga Aunque Como se llama Pues no No son páginas de manga Sino que son dibujos Así como si fueran Vienetas de manga Están muy chéveres Muy muy chéveres Este fue hecho de Pepe el Mods Dice que ignoremos Las deformidades por favor Pero Pues o sea Yo no le veo las deformidades Yo le veo al contrario Grandes atributos Pero deformidades Yo no le veo Yo no le veo deformidades Y si tiene buenos atributos Le damos like Como debe ser Claro que es A la verga Wey No inventes Este Este está Padrísimo Este está padrísimo Igual hecho por Mónica Pregunta ¿Con labial o sin labial? O sea Madres Madres Yo digo que sin labial Pero con los ojos rojos O sea Sin labial Pero con los ojos rojos Los ojos sueles le ven bien Pero me gusta más El toque de los ojos rojos Sin labial Aún así está muy chido Le quedó muy muy chévere Es que Es que te digo Puro dibujante estrella Tenemos aquí en el server Wey No Wey Mira nomás Mira nomás El talento del vito Wey Es que Es que Yo no me creo Que haya tanto talento En el server Es impresionante Es impresionante Aquí Tiene mucho pelo Pero me gusta Todo el día de la armadura O sea Realmente Realmente Es que No tengo palabras Wey O sea Para tan Tan bonitos dibujos Que hacen No tengo palabras De verdad Que me fascina Lo que pueden llegar a ser Me fascina Mira este también Uff Hecho a lápiz Wey No hombre Sabes el talento Que tienes que tener Para dibujar a lápiz No Imagínate O sea Se ve impresionante Me encantó Me encantó Mira aquí tiene una versión A color Uy 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 Esta es la versión digital Wey Hijo No inventes Esta Impresionante Impresionante Wey Que chido Que chido Esta En serio Este va para miniatura Si o si Esto va para miniatura No se me puede olvidar No se me puede olvidar Esta Hermoso Hermoso Vamos a darle A la verga Otro debito Otro debito No hombre Es que Que bonito Dibuja Que bonito Dibuja O sea Yo se que hay talento En el server Pero Pero tanto talento O sea Es impresionante La verga Mira este David Raptor Una vez le damos el like A David Raptor Está Está muy bonito Muy muy bonito Dice Cual prefieren Más bien Cual les gusta más Es su personaje Así todo normalito O su personaje Todo lastimadito Pues mira El lastimadito Le da más Expresión así De rudeza Porque tiene Por si una expresión ruda Pero con esas heridas Pues se nota que es peleadora ¿No? Así que yo Yo creo que con las heridas Se ve más chévere Más ruda Verga wey Este hecho por River Este hecho por River Está impresionante No Ahora sí que la Goku La Goku La cara de Goku Se me hace un poquito Rara El pelo se me hace bueno La cara de Vegeta Sí se me hace muy padre También el pelo Los dos cuerpos Están súper bien Wey Súper y hiper bien No mames los colores Uff Y el bobetta Finalmente está Súper chido Este está Buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Que tierno Ya le había dado like De antes Son los personajes De Pablo De Heil De Mónica Y de Ale Están bellísimos Bellísimos O sea Son versiones así Todas cartoon Pero están Están impresionantes Me gustan mucho Este también va para miniatura Chingue su madre Bueno A lo mejor no para lo mejor De disco de miniatura Pero me gusta para miniatura Wey La voy a usar La voy a usar después La voy a robar Y la voy a usar después De miniatura Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad De dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código De creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Ahora sí Ahora sí Pasamos con los conjuntos De avatar Que yo sé Que es lo que todos quieren ver Yo lo sé Yo no me hago wey Yo sé que quieren verlos Así que pasamos De una vez con ellos Comenzando por Tech Irónicamente Empezamos con Tech Y seguimos con Tech Eso Eso es buen indicio Wey No es favoritismo Es Tech Es Tech Nada Vamos a ver Su personaje Que Me recuerda De hecho Al predeterminado De Shino vs 1 Obviamente con ropa Chida Como le pone Tech Tiene Pues Es que Que se puede decir De los personajes Que no diga ya En Fachayin Z Digo Creo que Tech Si ha enviado Si no me equivoco Pero Pero Eso Eso ya lo veremos Más adelante Por lo menos Aquí en lo mejor Discord Ya salió Tech Ya salió Tech Con sus personajes Que Bueno Su personaje Que está muy chido Me gusta Como le pone Los distintos tipos De ropa Para que combinen Con la transformación Eso Eso se me hace Muy padre Sobre todo En el modo fotografía Porque En combates en línea No destaca tanto Pero En En Ay se me fue el nombre En el modo fotografía Se ve muy muy cool Muy muy cool Mira nomás La morada Con el Beast Está épico Épico Y este Este si o si Me recuerda Al Saiyajin De Shinoverse 1 Pero Con el estado Blue En vez del estado Red Sin embargo Es el personaje De Tech Y está muy muy padre No mames Ahí el chiste De Monkey No voy a indagar No voy a meterme Más en el chiste De Monkey Pero Pero Este Está padre El personaje Enviado por Hale Me gusta mucho Ahora si La ropa de Bulma Creo que es de Raid No me acuerdo Si era de Raid O no Pero Esta ropa Esta canija De conseguir Yo creo que Yo no la tengo No me acuerdo Como se conseguía Pero yo no la tengo Eloy Eloy Andrés Se ve en Blue Por alguna razón Escribió en inglés Pero Se entiende The Saiyan Universe 6 Future O sea El Saiyan Futuro del Universo 6 Oye Está padre Creo que es mod Creo que es mod Está modeado Porque según yo Esta ropa No está en el juego Pero Me gusta Me gusta el traje Está Está mamalón O sea Para hacer un mod Está muy padre La mera verdad Está muy chingón Para hacer mod Pero Se me hace trampa Que sea mod Porque con mod Le puedes meter Lo que sea Aún así Se me hace muy padre Muy chido El uso del mod Fotografía Que le da Sobre todo Para esta foto Por ejemplo Está muy bien Está muy bien El ángulo Sin embargo Yo creo Yo creo Que esta Es trampa Usar mod Aún así Buenísimos dibujos Buenísimas fotos Buenísimas Ya sé que ya pasamos Los dibujos Pero me gusta este De Lo suponía De Pawlinski Está muy padre Luego bajamos Y otra vez está El Eloy Eloy Mandando Eloy Suena como MW Eloy Está muy padre De su personaje Este Este si no está Modeado Tanto el pelo Como el traje Están dentro Del juego De hecho Este conjunto Creo que una vez Lo hicimos Pero con otra ropa Bueno con otros colores Está muy padre El modo Beast Le queda como anillo al dedo Como anillo al dedo Me gusta Me gusta Parece artista marcial Con el modo Beast Se ve muy salvaje Está muy mal Muy chingón Me gustó Me gustó Y aquí pasa el conjunto Para armarlo Mira que buen pedo O sea No solamente Este si no es mod Sino que pasa Como crearlo Muy muy bien Muy bonito Ahora si Este fue enviado Por Vito Dice El Beato Con ropa casual Ay cabrón Hasta nombre Le puso a su personaje Está padre Me gusta Me gusta Elabora relajada O sea Se ve como un tipo Protagonista En episodio de playa De hecho La primera foto Está editada en la playa Así que Tiene sentido para mi Me gusta como se ve Tiene una actitud así Medio Medio relajada Pero también brusca Se ve chido El personaje Muy 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 chido Me gusta Me gusta Pero me asusta Bueno no me asusta Está muy muy chido Y no mames Esto Esto está modeado Está súper modeado Pero se ve increíble Wey Se ve súper modeado Pero se ve súper increíble También Mis respetos Para quien hizo esto Está padrísimo Padrísimo Creo que fue Ale ¿No? Si fue Ale Creo que si fue Ale Vamos a darle like Está muy padre Muy modeado Pero muy padre Son de Bueno tal vez De Shinoverse 1 Me parece que estos son De Shinoverse 1 Por el fondo Porque así era Shinoverse 1 Pero no lo puedo asegurar Lo que sí Es de que Está padre Me gustó el conjunto Lastimosamente no se ve bien O sea por la foto Por la calidad de imagen Pero está muy padre De hecho creo que Sí es de Shinoverse 2 Por el traje de Zamasu Pero por la calidad Yo pensé que era de Shinoverse 1 Es que el fondo Es más clarito En Shinoverse 1 Y como Está tomado desde un teléfono Parece de Shinoverse 1 Está muy muy padre Me gustó Muy buen conjunto Este de hecho de Piccolo Le queda padre Los guantes Como le resalta A los dedos verdes Está muy bien hecho Este de Valdez Este de Valdez Está mamalón Wey Este Este sería De mis favoritos En Facharin Z La mera verdad Muy buen conjunto Cabrón Muy buen conjunto Me gusta Es que Mira O sea El pinche cinto Combina con la bandana Luego tienes La pinche pose de guerrero El pelo así Todo es desborotado Luego acá Los pectorales de fuera Como debe ser En una Te digo En una actitud retadora La fase express Ahí solo Solo amplifica Todos los colores Así que Me gusta como se ve Wey Se ve muy muy chido Y el conjunto Para armar Este está muy padre Me gustó mucho Valdez Me gustó mucho Tanto que ya no te voy a trolear En los directos Ya Ya no vamos a trolear Le vamos a dar like Y ya no trole A Valdez Por favor Estos Estos los acabo de ver En el último capítulo De Bueno Si fue en el último capítulo Porque si coincide Que acaba de salir De De lore de personajes Enviados por Lego Palpatine O el adicto al lore O Lego Grievous Están padrísimos Sus personajes Sus historias Y Me gusta mucho Me gusta mucho Las historias que iba a crear Padrísimos Pero padrísimos Aprovechando muy bien Las ropas que acaban de salir Con el DLC de Super Hero Wey Muy muy padre Wey Para la raza de Freezer Modo Beast No hombre Wey Parece de la Patrulla Roja Muy buen conjunto Este Pafachain Z Uf De los mejores De los mejores Lástima que Creo que no me lo han enviado Igual Ya tengo los de la temporada 3 Pero Pero está muy muy bonito Wey Me gustó mucho Le vamos a dar like Vamos a dar like Porque Porque se lo merece Se merece el like Si tienen like de Rascali Son mil años de buena fortuna Wey Mira Este está súper modeado Pero me gusta Me gusta No sé que sea No sé que sea el mod Pero tiene un pelo todo loco La armadura Está increíble Porque está increíble Muchos van a decir Ay es que está muy centro No La neta está muy padre O sea Tiene muy bonito diseño Es como la de Fasha De Ahora sí La de Fasha La de La de Bardo Pero Pero distinta Está padrísima Wey Pero padrísima No hombre Este de Este de Pablinsky Ni este de Pablinsky Wey Está bellísima Está bellísima O sea Esta ropa Le queda como unido Al dedo a la magin Neta Se ve muy adorable Se ve muy poderosa Muy maligna Pero a la vez muy heroica O sea Está increíble Wey Me parece muy simpático El personaje así Híjole O sea Esta foto está impresionante Este iría para miniatura Si no es que ya tengo Muchos comprometidos Con la miniatura Ahora sí Like Like Porque si se lo merece Si se lo merece Acá tenemos el humano Del infinite Que se ve Se ve muy vacío De la cara Pero Pero realmente Está muy Muy impresionante Wey Tiene un aspecto Imponente Se ve poderoso Se ve Se ve interesante Interesante El personaje Acá tenemos Una Saiyajin Mujer No sé ¿Quién es? Creo Ahorita Ahorita chequeamos De quién es Wey Porque no vi De quién era La Saiyajin Pero Está mamalona Me gustó Este tipo de ropa Este tipo de combinaciones Cuando combina el color A pesar de que no es El mismo personaje La ropa Le queda muy bien Me gusta la originalidad ¿De quién es? De infinite Muy bien A la verga Estos son de Estos son de Yavironics ¿No? Estos son de Yavironics Muy buenas fotos Wey Neta Neta Mis respetos Le vamos a dar like Porque Deja tú que el personaje Está chido Está chido Las fotos están impresionantes O sea yo sé que es Conjuntos de avatar No wallpapers Pero las fotos Son increíbles Mis respetos Otra Otra de Techway Este igual del último Capítulo de Lord Está impresionante De hecho este personaje Bueno este diseño Yo creo que salió En un capítulo De Fachayín Z Si no me Si no me recuerdo La ropa de Chilay Con ese Ese aspecto Ese Ese conjunto En específico Salió en Fachayín Z No me acuerdo En capítulo Quien lo mandó Pero si me acuerdo Que este salió En Fachayín Z De hecho creo que Es del mismo Tech Creo que es del mismo Tech Pero Pero si salió En Fachayín Z Me acuerdo Me acuerdo Está muy bonito Muy padre Otro de Eloy Otro de Eloy Eloy Se está mandando Muy buenos conjuntos Aunque creo que Habla inglés Eloy Pero Pero muy chidos Los personajes que mandan Wey Está feo Está de hecho Muy padre Está chistoso Se puede malinterpretar Por esta cosa Es él Pero Pero Quien lo envió Wey Quien lo envió Vamos a reportarlo No es cierto La vamos a dar Es cine Es cine Está muy padre A la verga Beato haciendo cosplay Beato haciendo cosplay Del personaje de Shinover 2 Está muy padre Muy chingón Me gustó Este es de Gozmon Este es de Gozmon Lo reconozco Está muy vergas El personaje de Gozmon Muy vergas Creo que usa mods Creo que usa mods Pero no se ven en este personaje Porque toda esa ropa Bueno No es cierto Esa ropa de Trunks Futuro no se puede conseguir Creo que sí usa mods Pero aún así Muy chido el personaje Mis respetos Esa ropa de Expediceta Esa sí se puede conseguir Pero la de Trunks no sé Ok Aquí hay más imágenes Modeadas De Tablo Se está controlando mi mente No me voy a quejar Porque su personaje Está muy chido Por unas buenas razones Que no voy a mencionar No hace falta Pero qué buenas fotos Wey Qué buenas fotos Mis respetos Más allá del personaje Modeado Las fotos están muy padres Esto está hermosa Wey De hecho ya tiene mi like Desde hace rato Está hermosa Está preciosa Primorosa Wey Es el mismo aspecto De hace rato Pero en blue Y no inventes Qué personajazo Ok Aquí hay super mods Aquí hay super mods Pero Como son muy buenos mods Sí los tengo que incluir Wey Porque el personaje Está increíble Está increíble Uff La Majin también Está epiquísima Este tipo de Este tipo de modders Deberían de contratarlos Para hacer el Shinoverse 3 Wey Están muy bien hechos Los mods Me gustan mucho Los diseños Muy buenos personajes Y qué increíbles fotografías Qué increíbles Mira este Está enviado por Mónica Wey Bianca azul Está preciosa Está muy muy bonita Me gusta Me gusta La combinación De O sea La faldita azul Con este Este tropa No me acuerdo Cómo se llamaba Creo que era la vieja al oeste Si no me equivoco Y con el blue Obviamente eso Lo amplifica Además Los efectos de rayos Están muy padres Muy buenas fotos Hijo de su madre Wey No sé quién le envía Pero qué foto tan épica Cabrón Qué foto tan épica Tremendo conjunto No digo nada más Por la máscara Wey Porque luego dicen Que nada más por la máscara Me gustan los conjuntos Pero no Es todo el conjunto completo Lo que hace O sea Mira cómo combina El pantalón con la ropa de Slog Los guantes de baby Con la ropa de Slog Los botas con la ropa de Slog Y la máscara Tal vez sea por la máscara Me gusta mucho el conjunto Wey Y más que está en fase 3 Impresionante A la verga Wey Estos sí que no están modeados Pero mira nomás Qué padres están Mira nomás Qué buena fotografía Cabrón Es que esto es arte Wey Este es arte O sea Mira la foto Wey Mira el puñetazo Cómo salpica Y el sudor La saliva La energía Está impresionante Esto sí está lento Este me recuerda a Shiryu De Sensei Está épico Épico Wey Este de Yuni Este de Yuni Está precioso Pero precioso personaje Me encantó Tal vez porque se parece a 21 Tal vez no Una 21 de joven Una 21 Tomboy No sé Está muy bonita A la verga El Pepe Smod El Pepe Smod No hombre Qué buen mod Wey Qué buen mod Qué buena waifu Aquí hay más mods Aquí está el Draxon Wey El Draxon es canon En chino Si se parece Al avatar de Draxon Wey Está muy bonito Wey Y la morra También Mira nomás Mira nomás La morra Muy buenos mods Muy buenos mods Por parte de Pepe El mods Hace honor a su nombre Con los mods Que se avienta Mira este wey Este namek Uff Papaya de Zelaya Muchísimo Lastimosamente No se puede acercar más Porque si se acercas más La censura de Bandai Por eso te odio Bandai Pero mira le vamos a dar Un like Un like No está el corazón Pero está el like Ay wey este David El actor está bien chulo Está bien kawaii O sea Ese gesto de Ribrian Está hermoso Si se lo sumas Al atuendo Majin O sea se ve Se ve como una árabe O sea O sea una morra árabe Así haciendo un bailecito Está muy bonita wey Me gustó Le vamos a dar Me encanta Porque si me gustó mucho O sea si tiene mi like Ya con eso tiene buena fortuna David Mira nomás este Este está padrísimo Este no parece modeado wey Pero O sea parece modeado Pero no lo está Está impresionante Este wey Parece de anime De hecho creo que está inspirado en anime No se Se ve padrísimo Pero padrísimo cabrón Super personajazo Tiene mi like Tiene mi like asegurado Ah no mames Este de Anigirga Está padrísimo también No hombre Igual parece modeado Pero no lo está wey Está impresionante Que buena foto cabrón O sea No se que habilidad es Creo que es la de Picoro Se pone en posición exacta Parecido a que estuviera caminando Sobre el aire Lista para lanzar un super ataque No hombre Impresionante Que buenas fotos cabrón Que buenas fotos La verdad Es que No hay palabras Para escribir Que buenas fotos O sea Le pone el efecto Exactito En el momento exacto Y no wey No 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 Está impresionante Esta también debe ir para miniatura Sin duda alguna Esta tiene que ir para miniatura Porque que increíble personaje Wey A los mejores clips Para hacer el video tal como prometí Igual este Se puede acortar Solo voy a poner Los clips que a mi más me gustaron Si ven clips que pusieron ustedes Y no salieron No se preocupen Luego salen Bueno no 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 prometo que luego salieron Pero Si no salieron Es porque el video estaba muy largo De plano Así que Vamos a ver los mejorcitos O sea Yo aquí voy a reaccionar Al que salga Pero Si me gusta mucho Lo ponemos de fondo Este no Si duran demasiado Se llaman mejores clips Porque son clips Tienen que durar Unos 30 segunditos Por ejemplo Este seguramente dura poquito Es un combo Así corto Mira nomás Bueno no se ve ni madre También dura muy poquito Lo lamento Cocu Freezer Pero Dura muy poquito De hecho casi no se ve Pero Bueno se vio que es un buen combo Eso se vio Vamos a intentar uno que Se vea acá Machín Mira por ejemplo Este de Valdés Si es de Valdés No puede salir mal Yo creo ¿Quién opina lo mismo que yo? Nadie ¿Por qué? Porque nadie Vamos a mostrarlo Pero no quiero que se escuche la musiquita Unos segundos después Dice No mames Está haciendo Valdés Güey Está todo bugueado No mames ¿Qué pedo con ¿Qué pedo con la lag? ¿Qué pedo con la lag? O sea Es lo que yo digo Ya no es culpa mía Cuando yo hago directo Es culpa del Del pinche Twitch Que Bueno no es Twitch nada más Es Es el pinche Chino Que hace Que hace estragos Que se ven Se ven malones Y duran poquito Duran Duran menos de un minutito Cada uno Aquí si estamos viendo Poquitos clips Porque si vemos demasiado Luego no nos da chance De No De hecho no nos da chance De ver mucho Pero mira Le aplicó la mamalona Güey Le aplicó La 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 que salen datos curiosos De Bueno En secretos De Shinover 2 La La del Super La del Maquico No hombre Que buen Que buen combo De hecho La picuela Que puso Mónica Güey La de que Si le aplicas Ese ataque El güey Que verga Le pasó Alguien más Vio eso Por favor Podemos repetir eso Mira 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 el ataque Güey Mira esa lag Güey Esa lag Mira esa lag Güey Mira esa lag Esa mamada Aquí Güey Esa Esa perra Mamada Bueno Me agrada saber Que no soy el único Al que le pasan Esas cosas Me agrada Ah no mames Güey Yo me acuerdo Que antes ha sido Dices de Gears Bien padres No les puedo poner el edit Porque Si tiene Creo que tiene copy No me acuerdo Si si tiene copy O no El edit Que hice hace años Pero está aquí En discord Pues lo quieren venir a ver Está en tu mejor clip Antes de irme Quiero agradecer especialmente A Danny Art 17 Monica Y Draxon Pues son los responsables Principales de la mayoría De ilustraciones de mi Rascali Tanto de las graciosas Como las que uso De Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links Están en la descripción Del video Y ellos también llegan a hacer comisiones Por si gustas encargarles Un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado Este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima Y nos vemos